Hoy en día en Cuba están aconteciendo dos factores importantes. Por un lado, la presencia de un régimen que está reprimiendo a diestra y siniestra, que sabe que su tiempo en la tierra se le acaba y busca maniobras para mantenerse en el poder. Ejemplo de ello es el supuesto interés de retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y lo que conlleva. Noticha que se dio a conocer el pasado mes de diciembre. Por otra parte, está una resistencia que crece a pasos agigantados. Toma las calles, se concientiza, pierde el miedo y que ha decidido buscar su libertad a cualquier precio. Así lo afirmó el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, defensor de los derechos humanos en Cuba, quien en entrevista con Younfluyo.com declaró que el régimen castrista no ha hecho otra cosa que implementar una serie de medidas para su acomodo tratando de blanquear su imagen en la arena internacional y así asegurar la permanencia en el poder. Un día cuando Raúl Castro pronunció un discurso en la ciudad de Santiago de Cuba, en el año 1990, me atrevía a visitarle en la plaza, donde estaban transmitiendo su discurso allá en Placeta, que el comunismo era un error, una utopía y que el pueblo de Cuba necesitaba reformas. Y por esa razón tuve que cumplir 17 años de prisión y 38 días. Hoy tengo 50 años de edad, vivo en Placetas y milito el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Tapada Tapaya. Respecto a la fase de reformas económicas y políticas del régimen, anunciada desde el pasado 2013, el activista cubano refirió que el término reforma es incompatible con la propia mentalidad del sistema autoritario en Cuba y reiteró que únicamente son maniobras para dar seguimiento al régimen. Asimismo, señaló que la oposición en Cuba principalmente está concientizando a la población que cada día se suman más a la fila de los que defienden su derecho y a pesar de su atropello, la resistencia cubana está más fuerte que nunca. Yo creo que lo principal que están haciendo es que están resistiendo, que están luchando, que están en la tónica de la toma de las calles y los espacios públicos, que está fructificando el concepto de unidad en la acción, está introduciéndose en la web, tratando de sacar de Cuba la información de lo que ocurre en Cuba. Puede ser que el camino sea duro, puede ser que sea difícil y escabroso, puede ser que algunos de nosotros no veamos el final del cambio, pero lo que sí le podemos asegurar es que Cuba va a ser libre y que Cuba se va a insertar en el concierto de las naciones libres y democráticas. Por su lado, Rolando Rodríguez Lobaina, activista en pro de la democracia cubana y quien dirige la llamada Alianza Democrática Oriental, la cual reúne a 20 organizaciones opositoras al régimen, indicó que a diferencia de otros años, hoy la juventud cubana cada vez ingresa más a las filas de la resistencia. Cuba es una sociedad que está virtualmente enferma por la doctrina, por el odio, la intolerancia, una serie de instrumentos educacionales que el gobierno de La Habana proporcionó a su pueblo durante 50 años. Destacó que el régimen castrista está caducando y que la aspiración de los jóvenes es muy distante a lo que el régimen quiere. El régimen no cuenta ni va a contar con esa fuerza que está precisamente en ese sector de la juventud para el continuismo de su dictadura. Y esa es la fórmula que le va a fallar y que está fallando, que ha sido un fracaso. Los jóvenes no quieren trabajar con el Estado. Los jóvenes no quieren escuchar discursos políticos. Los jóvenes quieren ponerse una ropa, quieren tener un buen dinero, quieren tener un carro, quieren imitar lo que es los pirales, los elementos principales donde se vive una sociedad abierta. Y ellos saben que eso se logra en una sociedad abierta y democrática. Finalmente, Rodríguez Lovaina pidió a los cubanos seguir teniendo esperanza y aumentar su fe en alcanzar una Cuba democrática. No irse del país, históricamente estar desterrado, siempre fue una infamia para el decoro y la dignidad humana. No son los pueblos los que tienen que emigrar, son la dictadura y los regímenes de fuerza que históricamente siempre van a perecer. La responsabilidad de mis compatriotas es que somos el ente principal del cambio. Para Ayunfluyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias. 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 Gracias.